Universal 4027-A, Matrix Number GE15142A, Horas de Pasión, Dueto González, Vega. A quien adoro, quiero, con férmida pasión, cuando te miro y te hablo, mujer la más hermosa, no sé si a tiempo mágico me teme el corazón. Foto, mi lirio blanco, mi virgen poderosa, a quien adoro, quiero, con férmida pasión, cuando te miro y te hablo, mujer la más hermosa, no sé si a tiempo mágico me teme el corazón. Foto, mi lirio blanco, mi virgen poderosa, a quien adoro, quiero, con férmida pasión, cuando te miro y te hablo, mujer la más hermosa, no sé si a tiempo mágico me teme el corazón. Foto, mi lirio blanco, mi virgen poderosa, a quien adoro, me teme el corazón. Foto, mi lirio blanco, mi virgen poderosa, a quien adoro, me teme el corazón. Foto, mi lirio blanco, mi virgen poderosa.